Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En la capital del Cesar, rindieron tributo a esta fecha. Como Asociación de Mujeres Trans hemos venido haciendo incidencia. Hoy conmemoramos este día con reconocer la labor de nuestros líderes sociales, al canal CNC también por permitirnos ese espacio maravilloso siempre. Cuando se trata de noticias, llegar a la sociedad, llegar con la gestión social, la alcaldía, la gobernación, a mi equipo, a mi población, a la Asociación de Mujeres Trans, este gran apoyo. Hoy para nosotros significa mucho, hoy se hizo el lanzamiento de nuestra cartilla, un tema de investigación, un canto vallenato por las víctimas LGBTI del Cesar. Vivimos en un país homofóbico. ¿Cómo ha sido tu lucha para resistir, para vivir en una sociedad así tan machista como la que hay en la ciudad de Valledupar? Pienso que esto es de perseverancia, de mucha resistencia, de promover, de visibilizar los derechos de la población LGBT dentro de una sociedad. Pienso que lo más hermoso es promover el respeto. El respeto de toda una sociedad que hoy impide igualdad, de toda una población que pide respeto. Los espacios nos los hemos ganado a través de la lucha, a través de nuestras incidencias y a través de nuestros procesos. ¿Qué respaldo han recibido ustedes por parte de la Administración Municipal y Departamental? Bueno, hoy quisimos exaltar la labor de nuestra primera dama, nuestra primera dama municipal, la doctora Laura Sierra, a todo el equipo, a la oficina asesora de paz, encabezada por la doctora Juana Pacheco, a la Defensoría del Pueblo, Personería. Yo pienso que se hizo un trabajo más acumuladamente con la unidad de víctimas, con la personería municipal, con el doctor Silvio Cuello. Pienso que nos brindó todo el respaldo a la Cámara de Comercio. Gracias por brindarnos todo el espacio posible para poder nosotros realizar todas las clases de eventos que van en pro de la población LGBTI. En verdad nos sentimos bastante orgullosos por lo que está haciendo mi hermano Kelsey, por llevarnos la voz que estamos pidiendo que nos hagan saber, para que nos escuchen y también para que nos colaboren en todas las cuestiones, porque también hay mucha infodia y mufodia. Y estamos orgullosos por lo que estamos haciendo. La ñapa continúa. En Supergiros, gánate el 50% más. En el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa. 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado. Aplica condiciones y restricciones. ¡Gracias!